Cuando yo pienso en ti, siento tu abrazo en mi alma Y cuando hay miedo en mí, tú eres mi luz de esperanza Quiero caminar de tu mano María, quiero estar cerca de ti Y que seas mi guía, ella es faro de esperanza Guíame con tu amor, tu bondad nos muestra el camino Lléname con tu paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias a tu protección, mi corazón siente calma Quiero caminar de tu mano María, quiero estar cerca de ti Y que seas mi guía, ella es faro de esperanza Guíame con tu amor, tu bondad nos muestra el camino Lléname con tu paz Ella es faro de esperanza Guíame con tu amor, tu bondad nos muestra el camino Guíame con tu amor, tu bondad nos muestra el camino Lléname con tu paz Oh, oh, oh Oh, oh